¿Qué onda amigos de Reporte Querétaro? Esto es Efecto Sonoro y el día de hoy me encuentro con Siria. A mí me gustaría que me platicaran cómo surge Siria. Siria surge hace aproximadamente como cuatro años. Es un proyecto que teníamos Imanol y yo. Entramos a grabar aquí en Querétaro un EP, en el estudio de Santi, en Juriquexamanomo. Y a lo largo de la grabación se fueron integrando Héctor, Espada y Santiago. Y ahorita hace como un año y medio que se formó esta alineación. Perfecto. Sé que han estado trabajando con varias bandas que han participado en algunos festivales muy importantes. Platícame Imanol, ¿qué es lo que viene para Siria? Pues bueno, la siguiente semana, el 15, 16 y 17 de mayo, vamos a estar el 15 en Iscali, en el Festival por la Paz. 16 aquí en Querétaro, en el Festival de la Cerveza y 17 en Pachuca, en el Festival de Coches Antiguos. Y para junio vamos a grabar nuestro primer material discográfico. Nos vamos a ir a Tepoztlán, va a producir el disco Filbinal. Y pues bueno, es lo que viene para Siria, estamos muy emocionados por grabar nuestro primer disco. Muy bien chicos, yo estoy segura que les va a ir bien en esta primera grabación, pero para que toda la banda que está viendo Efecto Sonoro conozca un poco más de la música de Siria, ¿cómo están en las redes sociales? ¿Dónde los podemos encontrar? Estamos como Siria-bajo la banda, en todas las redes sociales y en SoundCloud nos encuentran como Siria. Perfecto, y pues ya, vamos a dejarlos que escuchen y que vean un poquito de lo que estos chicos están haciendo, así que vamos a escuchar una canción. ¿Me pueden adelantar el nombre de la canción o que sea una sorpresa? Bueno, esta canción es la última canción que compusimos, se llama Boreal, y esta es una versión electrónica que preparamos especialmente para este programa. Ojalá y les guste a todos. Pues sin más que hablar, vamos a escuchar a Siria. ¡Gracias! 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 Despeñar Dibujando y va entre las rocas Y ahora por él Tu deseo de ser mortal Eras tú Arañando el cielo Eras tú Arañando el cielo Deberé extrañarte Más Cuando me despierta el aire De las horas En el bello Para que te siga Más Más